En este tipo de agua, la mayoría de los peces no sobrevivirían por su falta de oxígeno. Pero hay un pez llamado Puraqué. Es un pez que sube a la superficie, toma aire y ahí extrae el oxígeno. Lo que estamos haciendo es pescándolo con un pedazo así de otro pez. En esta ocasión estamos usando un pedazo de traíra. Pela, ¿viste que volvió a salir por allá? ¿Y ahí hay uno o hay varios? Creo que hay varios. Está picando. Es como si estuviera agarrado en la cola de este labrino. Lo que la mayoría de ustedes no sabe acerca de este pez. Es un pez que emite descargas eléctricas muy fuertes. O sea que no sé cómo vamos a quitarle el anzuelo. Pero es bastante peligroso y hay muchas historias de accidentes con este tipo de pez. Es un pez de tal vez un metro y medio y lo pescamos en un metro de agua de longitud de ancho. Increíble, el temblador. A gente está tendo una idea aquí para poder capturar o bicho para puxar para la tierra. Para a gente tomar una foto. Una forma de a gente no pegar choque. No, 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 no. Estando la tierra. Gracias por ver el video.